Al lado de la pila, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a decir una oración y todos bien fuertes vamos a responder Bendícenos Señor Y cuando decimos bendícenos Señor Estas abuelas van a ir tirando un poquito de agua en el recipiente, ¿sí? Muy bien Tú que nos das la vida, repetimos Bendícenos Señor Tú que nos libras del pecado Bendícenos Señor Tú que a través del agua nos purificas Bendícenos Señor Tú que nos haces hijos tuyos Bendícenos Señor Tú que nos das la vida eterna Bendícenos Señor Tú que nos haces formar parte de tu pueblo Bendícenos Señor Y ahora vamos a tirar todo el agua que queda, ¿sí? Bendícenos Señor y bendice esta agua con la cual van a ser bautizados estos niños Bendícenos por la fe de la Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Muy bien, muchas gracias